Hola, ¿qué tal? En los laboratorios ciudadanos nos pasamos muchísimo tiempo prototipando, creando proyectos, innovando, generando nuevas iniciativas, pero estas iniciativas tienen principalmente como objeto ser replicadas, esto es, poder reproducirse en otros contextos y para ello es imprescindible documentar. Para aquí, ahí estamos. Vale, ¿en qué consiste documentar? Vale, hasta ahora documentar para nosotros ha sido más que nada una cuestión burocrática, una cuestión administrativa, eso que sucede después del lab, eso que hacemos a Prissy corriendo para justificar. Y desde Docart hemos intentado hacer un abordaje diferente. Hemos concebido, en primer lugar, que el conocimiento está en la documentación, está en los textos, está en lo que producimos, pero también está en los cuerpos. Y para hacer que ese conocimiento de los cuerpos quede reflejado en la documentación que generamos, tenemos que diseñar nuevas estrategias de documentación. Esto tiene mucho que ver con una cuestión que se llama la crisis de replicabilidad, que afecta a la ciencia en general y que hace que la mayor parte de los experimentos científicos que se desarrollan en los laboratorios, laboratorios científicos, no sean replicables. Esto es, aunque tenemos la receta delante, tenemos los detalles del experimento, somos incapaces de pasar del paso número uno al paso número dos y del paso número dos al paso número tres. ¿Por qué? Porque existe una dimensión tácita, afectiva, relacional, empática, que es conocimiento, que reside en los cuerpos y que normalmente no expresamos en estas recetas. Voy a intentar aterrizar esto con un proyecto concreto. En el Colab, que es un laboratorio ciudadano en la ciudad de Coruña, que yo coordino, este año hemos tenido seis proyectos. Uno de ellos se llama Participagra. Es un proyecto que aborda una problemática de densidad poblacional en un barrio de Coruña. Es un barrio que tiene aproximadamente 700 habitantes por hectárea, lo que es más o menos como 12 veces la densidad media de la ciudad de Madrid. Este barrio, además, tiene también otras problemáticas con el desempleo, envejecimiento, falta de integración, falta de recursos, etc. Entonces, un equipo de arquitectos, en base a un estudio y en base a un trabajo realizado a lo largo de varios años, en otros programas, decidió que existía un espacio disponible dentro de las manzanas que se podía poner a disposición como espacio público. Y para ello iniciaron un proceso de investigación. Convocaron a los agentes, visitaron el barrio, organizaron eventos, pero el primer evento que organizaron se dieron cuenta que el problema no era tanto el espacio como la luz. Un barrio tan concentrado, tan denso, con edificios tan altos, impedía que la gente hiciese vida pública en la calle, no por falta de espacio, sino porque hacía frío, hacía viento y no era agradable estar sentado en un banco. Esto les llevó a pensar que su planteamiento no era el correcto y se dieron cuenta de que algo había sucedido. Se había producido un proceso de aprendizaje. Este tipo de procesos de aprendizaje, que normalmente se producen cuando hay una consulta externa, cuando hay una disyuntiva, cuando hay una discusión, cuando descubrimos algo que hasta ahora no habíamos concebido, produjo un viraje total en el rumbo del proyecto. Y permitió descubrir que esa dimensión tácita, afectiva, experiencial, esta dimensión que afecta evidentemente a los cuerpos, era mucho más relevante que la parte de investigación racional y sesuda que habían hecho los arquitectos en otro momento. Pues bien, esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es incorporar al proceso de documentación esta dimensión afectiva. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bien, nosotros hemos identificado dos unidades de información en el proceso de documentación de prototipos. Por un lado están lo que nosotros hemos denominado notas ordinarias y por otro lado lo que hemos denominado hitos. Ambas están compuestas de una estructura muy similar, que replica lo que nosotros normalmente documentamos con posits en una pared o en un tablón. Esto es, un fragmento de texto y un grafema. ¿Qué es un grafema? El grafema es una noción que hemos heredado de un antropólogo que se llama Hans Reinberger y es básicamente cualquier objeto que contiene información en un proceso de creación, en un proceso de investigación. Entonces, ¿en qué se diferencian los hitos de las notas ordinarias? Pues bien, los hitos explicitan ese cambio de rumbo. Identifican dónde hemos tomado la decisión de que el proyecto pase de ser un proyecto que aborde, como en el caso que teníamos, que aborde los espacios vacíos en las manzanas a un proyecto que aborde la incidencia del sol en la calle o la disponibilidad de los espacios públicos o el replanteamiento de los procesos de peatonalización en base a esta problemática. Y explica el sentido que tiene ese momento para el grupo. Esto es un evento colectivo y el conjunto de los hitos genera un mapa de aprendizaje. El hito tiene un elemento fundamental que es el grafema, que es todo aquello que nosotros, cuando investigamos, cuando producimos, cuando prototipamos, obtenemos encima de la mesa ese conjunto de papeles, post-its, sketches, gráficos. Vale, que no es basura. Hasta ahora hemos considerado que eso lo único que se merecía es hacer un canuto y guardar en una papelera o en un cajón. Pues bien, eso es de vital importancia y tenemos que rescatarlo en el proceso de conocimiento. ¿Y cómo documentamos la parte de la receta, digamos, la parte de la nota ordinaria? Pues bien, ahí hay dos elementos fundamentales. Por un lado, una receta lenta, compuesta en tres tiempos, que nos permite identificar cuáles son los conceptos que hemos manejado, cuáles son los productos que hemos generado y en estos tres tiempos establecen, por un lado, un antes que nos prepara para las expectativas del grupo, referencias que hemos utilizado, motivaciones del grupo a la hora de participar en el proyecto, un durante que genera esos pasos que permiten luego la posterior replicabilidad y un después que consiste en la estrategia de sostenibilidad del proyecto. Junto con esta receta lenta, tenemos además un resumen ejecutivo, que es una receta rápida que siempre tiene unas partes básicas, que son los ingredientes, los pasos a seguir, una serie de consejos y recursos de replicabilidad. Pues bien, de lo que se trata es de democratizar el conocimiento. Entonces, cocinando el mundo de esta manera, conseguiremos replicarlo y compartirlo. Muchas gracias. Bravo. Aplausos. Aplausos. Gracias.